Hola, hola a todos. Bienvenidos a Flores de Temporada. Bueno, en el día de ahora les quiero hacer un ramo. Este jardín de acá que se lo he huerto, ya se los mostramos en un video atrás. Pero en el día de ahora quería hacerles un ramo de flores. A ustedes, todas las personas lindas que se nos han suscribido al canal. Bueno, acá tenemos bastantes flores hermosas. Tenemos boquillas de dragón de bastantes diferentes colores. Como pueden ver, ya están bien abiertas. Bueno, y las boquillas de dragón hay que cortarlas desde abajo. Porque, bueno, todo esto de acá va a ser flor nueva. Pero si quieren un tallo grande, la tienen que cortar desde abajo. A muchas personas les va a doler eso. Sí, pero lo que hay que... Son para cortar. Son para cortar. Y lo que pasa es que, como les digo, miren acá. A ver, Carlitos, enseña acá. A todo esto de acá, ahorita que yo le corté la flor, todos estos de acá van a producir más. Lo reto yo eso y serán más flores. Sí, van a producir más flores. Así que no hay que tenerle miedo. Hay que disfrutar las flores afuera y adentro también. Afuera y adentro. No les duela, por favor. Que hay que disfrutarlas. Hay que disfrutar el jardín de todas las maneras posibles. No, yo creo que con... Voy a cortar una de cada una. Porque fíjense que estas flores también lo que va a pasar es que adentro de muy pronto van a perder... Van a comenzar a ponerse feas. Y voy a tener que venir a podarlas de todas maneras. Así que las... ¿Vamos a decorar la cocina? Sí. Voy a disfrutar. Creo que... Voy a agarrar unas cuantas más. Y estoy tratando de agarrar las que se están cayendo porque hubo una tormenta el otro día. Y como pueden ver, me tocó ponerle estos aros para que no se me cayeran. ¿Qué color me falta? Creo que ya agarré de todos los colores. Porque el año pasado no había cortado muchas y vino el viento y todas las que era el suelo. Sí. Es cierto. Eso fue lo que pasó. Entonces este año... Voy a podarlas. Antes que el viento llegue. Antes que el viejo... El viejo. Aquí estoy, te iba a decir. Antes de que el viento... Antes de que el viento se las lleve. Bueno, creo que esas son todas las que voy a agarrar de acá. Y vamos a... Miren eso. Qué hermoso, ¿no? Sí. Ay. Y de semilla, gente. De semilla. Sí, ya no puedo. Miren. Hermoso. Y de semilla. De semilla. De semilla. Bueno, acá tenemos otra. Esto se llama Crespiria. Miren, ahí hay un gusanito. Ahí hay un gusanito. Dejalo, hombre. Ok, pues. Se lo iba a quitar. Ahí se va a quedar. Bueno. Acá, creo. Se mira bonito, se mira bonito. De estos no voy a cortar muchas. Crespiria. Crespiria. Una flor muy hermosa. Y... También estoy tratando de cortar solamente las que... Se miran que se van cayendo ya. ¿Lista? Sí, viene más para afuera. Sí, también esta otra. Esta otra. Y... Y... Ok. y vamos a cortar unas dalias unas dalias, no les duela por favor, no se enojen conmigo son para disfrutar yo acá bien emocionada cortando mis flores esta como pueden ver está súper linda todavía pero ya va a pasar su floración así que como pueden ver acá también yo ya podé pero porque ya había pasado la floración de ellas y bueno pues ahorita la vamos a la vamos a podar ay que bonita pero miren miren este ramo que bonito va de flores, del jardín bien lindo creo que le hace falta un poquito de color diferente girasoles creo que lo voy a lo voy a mover un poquito porque todo me va quedando junto vamos a poner uno por acá viene una amiga acá una amiga avispa querer subirse a mis flores no, enojada hasta que la estás quitando bueno creo que tenemos una dalia girasol girasol o geranio los geranios están muy pequeños quiero creo que más abajo lo haría de ver por ahí de esta creo que nada más una ramita le vamos a añadir y bueno unos girasoles también este va a ser un ramo de todas las flores girasol por acá voy a tratar de cortar de todas las planticas para que todas echan más otro por aquí uno más y ahí está nada más lo limpiamos acá abajo y le cortamos y ahí quedó mi ramo ahí quedó mi ramo súper lindo de todas las flores no de todas creo que faltan unas pero el primer ramo del año y ya por hydrangea hydrangea todavía tengo hydrangeas oh tengo oh cortamos una hydrangea ando perdiendo mis le quiero robar a Carlita de sus de sus perenes pero todavía no están florecidos no están florecidos esta grandota voy a cortarme para disfrutarla adentro de mi casa miren que hermosa vamos a cortarla creo que ahí está el ramote de flores de oh una lily una lily blanca blanca o morada blanca o morada no sé, díganme en los comentarios ustedes cual lo hubieran elegido creo que voy a cortar creo que voy a cortar olores al moño, tienes varias una blanca entonces ¿por qué no le dejaba una de esas? ¿una grandota? sí ok, démosle una de estas por request de cálculo ustedes pueden cortar las lily y siempre crecen pero lo que se tienen que asegurar es dejarle un poquito de hojas a la planta a la planta para que esas hojas agarren agarren energía del sol para que vuelva a salir el año que viene y bueno miren así quedó el ramo se mira súper lindo de flores de el jardín eso es lo que más me gusta a mí del jardín poder cortar flores de él y tener ramos así de hermosos para disfrutar adentro de la casa pero sí muy hermoso bueno espero que les haya gustado este video y nos vemos para la próxima bye bye